Más de 140 inversionistas extranjeros de 26 países y más de 200 empresarios nacionales se reúnen en la primera cumbre de inversiones Ecuador 2016. Ecuador busca fortalecer su posesionamiento como una república de oportunidades. Un destino de inversiones estratégicas y responsables para concretar intenciones de inversión en diferentes proyectos del sector público y privado. Primera Cumbre de Inversiones Ecuador 2016 Martes 25 de Octubre Sea testigo de este importante encuentro por Tele Ciudadana.